Yo era un misionero que estaba ayudando a la iglesita entablada de Lurín, en las afueras de Lima. Un sábado de tarde, el director de obra misionera nos sacó a hacer obra misionera. Y estábamos tocando puertas. Yo era el experimentado misionero que tenía que enseñar a los hermanos cómo hacerlo. La verdad, creo que era la primera vez en mi vida que estaba saliendo a hacer esto. Fue una experiencia no fácil de vivir. Y sabes, desde ahí yo me quedé preguntando, y a lo largo de mi ministerio he estado con esta pregunta, ¿qué es lo que uno debe hacer para predicar la palabra de Dios? Y sabes, encontré en Hechos capítulo 8, del versículo 26 al 40, una serie de pasos, es muy gráfico este pasaje, sobre qué es lo que uno debe hacer para predicar. La experiencia de Felipe y el Etíope. Y uno ve allí de que en el versículo 26, por ejemplo, dice ahí la palabra, el ángel del Señor le dijo a Felipe. Y un poquito más adelante, el versículo 29 dice, el Espíritu le dijo a Felipe. Lo primero que tú tienes que hacer, si tú quieres testificar a otras personas de Cristo Jesús, es estudiar la Biblia y orar hasta escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de los ángeles de Dios. La Biblia dice que Felipe era uno de los siete diáconos de la iglesia. Él era una persona llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Él amaba profundamente a Dios. Y sabes, si tú quieres predicar a otras personas, tienes que tener algo para predicar. Y ese algo es el conocimiento, la sabiduría que da el Espíritu Santo cuando uno estudia la palabra de Dios. Es lo primero que uno necesita. ¿Quieres predicar a otras personas? Estudia la palabra de Dios con ahínco y pídele al Señor, Señor, yo quiero predicar tu palabra. Dame una oportunidad, dame un plan. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que Felipe fue. Dice el versículo 30, acudiendo Felipe. Felipe fue. El Espíritu Santo le alcanzó un plan y él lo llevó a cabo. Era un plan bastante arriesgado. Él por lo menos tuvo que empezar a correr al lado de un carruaje tirado por caballos y protegido por soldados de un funcionario extranjero. Y algunos estudiosos dicen por el texto de que Felipe incluso quizá tuvo que saltar en ese carro y empezar a conversar con él. No era algo fácil, no era algo sencillo lo que él tenía que hacer. Pero él fue. El Espíritu Santo le dio el plan y él fue con mucho valor. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Si tú le pides a Dios, el Señor te va a abrir, te va a dar un plan. Y muchas veces con ese plan viene una oportunidad. Tú tienes que tomar ambas cosas, el plan y la oportunidad, e ir con valor para predicar la palabra de Dios a otras personas. ¿Qué plan puede ser? No sé. Hay muchos planes. Tú puedes ponerte una camiseta, una remera que diga yo amo a Jesús, por ejemplo, y vas a ver, quién sabe, en tu trabajo, en tu lugar de estudios, alguien te va a preguntar acerca de tu fe, pero tiene que ser algo que lo haces con valor, ¿verdad? Puede ser un marcador de Biblia en tus cuadernos, con un pasaje bíblico. Hay muchos planes que uno puede usar para llevar a otras personas el conocimiento de Cristo Jesús. La tercera cosa que acá uno ve en este pasaje es de que Felipe I se hizo amigo de este funcionario etíope. Nosotros necesitamos hacernos amigos de las personas. Es muy difícil que alguien crea en Cristo Jesús si no confía en ti. Y es ahí donde uno tiene que buscar entablar amistad con las personas. Es ahí donde van las obras buenas que uno puede hacer para ayudar al necesitado, para ayudar a otras personas. Pero eso solo no es el Evangelio. Si uno se hace amigo con las personas, es entonces cuando Dios nos abre la oportunidad para abrir con ellos, una vez que confían en nosotros, el contenido de la santa palabra de Dios. Otra cosa que Felipe hace en esta hora, dice aquí la palabra del Señor. El eunuco llevaba el libro de Isaías y no entendía unas profecías en Isaías capítulo 53. Y dice el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe le anunció el Evangelio de Cristo Jesús a partir de las escrituras. ¿Ves cuán importante es el estudio de las escrituras para predicar la palabra del Señor? Ah, y el eunuco llevaba uno de los libros, el libro más largo, escrito por un solo autor en el Antiguo Testamento, donde está una serie de profecías mesiánicas impresionantes. Felipe empezó hablándole acerca de este capítulo, Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8, donde dice que Jesús sería sacrificado por nuestros pecados. Pero también, seguramente, Felipe le habló de que Cristo Jesús había sido ese niño prometido, que había nacido de una virgen, que se anuncia en Isaías capítulo 7. Que su nombre sería llamado Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, como dice Isaías capítulo 9. Que él sería el retoñito de David, la oportunidad de una nueva vida en este mundo cortado cruelmente por el pecado, como dice Isaías capítulo 11. Que sería una persona llena del Espíritu Santo, que fue una persona llena del Espíritu Santo, como dice Isaías capítulo 11 también. Que los gentiles lo buscarían, Isaías capítulo 11, otra vez. Y que él haría intercesión, que cambiaría la actitud de Dios hacia el pecador, de una actitud de amistad a una actitud de amor y de amistad y de entrega profunda. Para todos aquellos que quisieran creer en él, como dice también Isaías capítulo 53. O Felipe le mostró a Cristo Jesús como el centro de su mensaje. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Necesitamos poner a Cristo Jesús en el centro de la doctrina. Eso es lo que le da poder al mensaje cristiano. Otra cosa que hizo Felipe con este eunuco es que lo llevó hacia el bautismo. Llegaron, dice, a un cierto lugar donde había agua y allí el eunuco le dijo, yo quiero bautizarme. Ahora, no le dijo esto porque se le ocurrió, le dijo porque Felipe le estaba hablando de esta forma. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no es simplemente decirle a la gente, Jesús te ama, o Dios quiere que tú seas su hijo. Implica llevar a las personas a entregar la vida a Cristo Jesús. Felipe lo condujo hacia el bautismo. Y es algo que nosotros también necesitamos hacer porque lo que Jesús nos pidió hacer en este mundo es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y un discípulo tiene que haber nacido del espíritu y del agua para entrar en el reino de los cielos. La última cosa que Felipe hizo y que muestra aquí la palabra del Señor en el versículo 40 y demás es que Felipe siguió yendo proclamando el evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Sí, déjame decirte algo. Predicar el evangelio no es algo sencillo, requiere muchas veces dedicación, entrega, valor. Pero es una de las cosas más lindas que un cristiano puede hacer. He visto gente predicando a otras personas y después de la experiencia decirme, por primera vez, mi vida como cristiano siento que tiene sentido. Eso es algo maravilloso. Y Felipe fue más adelante en el libro de los hechos, es conocido como Felipe el evangelista. Tuvo cuatro hijas que fueron profetizas. Dios bendijo espiritualmente mucho a este hijo de Dios porque se atrevió a ir a predicar. Hoy día Dios también necesita hijos fieles que vayan a predicar la palabra de Dios. ¿Te animarías a hacerlo? Que Dios te bendiga. Dios bendiga.